Música Hola amigos de Pesca y Más, soy Herlin, bienvenidos a un nuevo video pues hoy toca pesca nuevamente ya aquí con los muchachos en el lago de Izabal y siempre con la fe de que vamos a tener una buena pesca y que podamos regresar a casa con bien con nuestras familias que es lo que esperamos verdad y que tengamos una excelente pesca y ahora les presento a los muchachos que me acompañan esta noche Aumer Velasquez Odilemus Luis Rodríguez Luis de Madrid Edwin Lemus Jeffrey Rodríguez Edwin Lemus Jonathan Pérez Manuel Romero Muy bien pues ahora ya están listos emocionados verdad con la moral en alto de que van a pescar Así es y ya listos y pues adelante Ánimo y suerte Aquí viene Manuel con la primera mojarra La primera de Luis La primera de Luis ¿La viste? ¿La viste? Esta era la que estaba de cola ¿O no? Primera Jonathan Una mojarita Buena mojarra Excelente Excelente Manuel Cuidado Cuidado Trae lo que ¿Qué trae? ¿Cuánto está? Vámonos En un rato que entraron ya llevan varias los muchachos, buenas mojarras Aquí trae otra Manuel Hay buena mojarra ¿Una escanta? Acueruda bastante Está bonita Lástima que reventé mi caña ¿Vos querés caña? Limón Mojarra ¿Qué trae mojarra? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? Una almeja Una almeja ¿Vos debajo de ahí? Por favor Aquí ni piedra hay ¿Quieres poder? Una buena almeja Una almeja Para un ceviche está buena esta ¿Qué trae? No hay chica a dormir Bien ahí tiene que ver chino ¿Para donde vas? ¿Para arriba? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Una chica Un pecho Un pecho Un pecho Un pecho Ya están cansados Está hondo Ya se ve la bulla de Huichu Pero me quité el cerro yo ¿Ya clavo Huichu? Aunque sea una mojarrita ¿Para abajo? ¿Para abajo? ¿Para abajo? ¿Que va a robar? ¿Por qué? Un pecho Un pecho En el pecho Aquí trae algo foto, una buena picuda, no está bonita aquí está la pesca que llevan los muchachos ya llevan algo para empezar, ya cayó bonito buena machaca, bonita machaca, la primera de la noche, para Selvi para mi, para él que trae Amner, dos huevinitas pero con la mano la agarré un camarón, es un camarón grande aquí es donde hemos encontrado varios caimanes y encontraron una trampa, vamos a ver cómo son esas trampas, la verdad yo nunca las he visto que olor también, del pescado, ya está en descomposición y una vez queda cabal de la naricita queda amarrado queda un poquito lejos, pero no entra la lancha aquí está lo bonito de la naturaleza, una hermosa iguana eh... eh... ữu2 Amner Velásquez cazador cazador furtivo pincel Como que caerse con el dedo Ya sé, está bonito Amnes Amnes, ¿verdad que se ha clavado un bonito guapote? Un guapote quinto ¡Ay, qué tío, chino! Antes no le pedían la mensaje Antes no le pedían la mensaje ¿Qué es esto? ¿Qué pedían? ¿Qué pedían? ¡Bueno! Buen pinto Esto lo vamos a ver aquí Esto lo vamos a sacar de acá ¿No lo voy a poner en la encerta? ¿Lo echamos en la hielera o te lo vas a llevar ahí encertado? Ya en la hielera hay que ver ¿Y no lo has creído, chino? ¡Suéltame! Lástima la machaca que no le pegué también Ya veo que ya van empezando a encontrar los buenos A mí por eso me cae mal el espoletón ¡Jajaja! ¡Selvin! ¡Jajaja! ¡Ay, tío! ¡Muchas antes, dijo! Me había quedado trabada la varie con... ¿Sacaste Jonathan? No Pero para la cena ya se come bien Ya está ¡Ya está! ¡Suéltela! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Dónde podemos moverlo? Por favor ¡Pieras! ¡Pieras allá! ¡Pieras allá! ¡Que hay rudis! ¡Ahí ven unos combales! ¡Pieras allá! ¡No lo llevo para golpear! ¡Ya lo cago por ahorita! Espérame, 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 tóltala. Aquí están los pescados que han agarrado hasta el momento. Pero todavía les falta que seguir pescando. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué agarró Luis? ¡Un guapote tigre! Llega, llega. Ya. Vamos a ver. Ya está bonito. También igual que el que agarró el otro patojo. Vamos a ver. ¿Tienen un arroz prito pues? ¡Huichito! ¿Ah? ¡El conocido del huicho! Eres p***o, voy a agarrarlo ahí, hijo. Ahí está. ¿Por qué te aseguraste, Charly? No miras nada, hijo. Mira donde tenés el agato. Sí, hijo. Pero muestra a ver qué agarró. ¡Ay, Dios! No se mira. Pero agarró el pinto. Sí, el pinto, sí. Pero... No está la helera. Se me va a venir, se me va a venir. ¡Uy! Viene Manuel con algo bueno. Se le concedió la tilapia. Miren qué tilapia. Buena tilapia. La pesca de Manuel. La pesca de Manuel. ¿Cómo tuviste? Buena. Bonita. ¿Como cuánto pesa ahí una? Un litro y medio. Pues sí, muy bien. Ya está bonita. Buena tilapia. Buena tilapia. Ahí está, güey, Manuel. ¿Qué pasó? Ya, ya estuvo. No se mira nada. Está sucio el agua. ¿Y no trae nada en la enserta? No. Ah, ¿y usted? Buenas trae. Vamos a ver. Lástima que no se mira. No, porque aquí está su luz tilapia. Una buena machaca. Usted ya da buenos focos. Pero mira, entre más luz tenga, más amarilla se mira el agua. Tiene una machaca. ¿Es la que agarro? No. ¿Usted no? No. No. ¿Viste como tiró la mascarilla? No. No. ¿Ahora no está aquí? Jonathan. No lo agarro vos. No, eso no. Es pecado. Es pecado. Es pecado. O si no, amigo. No vemos nadie. Yo hubiera sabido que Wicho era que no había dado el foco. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Con mi arpón, mira. Con mi arpón, mira. Con mi arpón, vos. Tenemos. Dale, judicioso. Me voy a decir malas palabras porque estaba mal. Me voy a decir malas palabras porque estaba mal. Me voy a decir malas palabras porque estaba mal. Me voy a decir malas palabras porque estaba mal. Este poco aquí en el tuyo, Wicho. Toma. Andate para allá, para otro lado. Otra más, mi amor. Papi. Qué barbaridad. Esa sí está. No. Te la pasó. Enorme, papi. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero aquí le pegó el tiro de gracia, Manuel. Miren qué tilapia, amigos. Ese sí es lujo de tilapia. Ahorita acaba de agarrar otra tilapia, Manuel. Miren. Ya van como tres tilapias, solo que no. Aquí hay una de las que agarró. El que le está sacando Jonathan. Buenas tilapias ha agarrado Manuel. Por aquí está la que agarró anteriormente Manuel, solo que no hubo chance de grabarla. Una de las que agarró Manuel está enorme. Enorme, enorme, enorme. Buenas tilapias. Ya son tres con esta. Ahora ya. Ahorita se está preparando. Ya le están preparando el arpón para ver si encuentra más. El foco lo tenés ahí, Manuelito. ¿Ah? El foco. Ajá. No te vas a bajar de un cuate por ahí que andaba pescando sin foco. No, no. No, no, no. No te vas a bajar de fuego. Terminando Manuel con la pesca. El sordo. La parte de las tilapias que agarró. Aquí terminando la pesca. ¿Y cómo se sienten de esta noche de pesca muchachos? Mala pesca. A veces son buenas y a veces malas. Bueno, mala no fue porque todos estamos bien. Gracias a Dios. Ya primero lleguemos con bien a casa y... Pero bien, agarraron buenas y... Gracias amigos por seguirnos. No fue mala la pesca porque sí agarraron. Ya salió una buena frita. Con los pescados se agarraron. Manuel agarró unas buenas tilapias. Y como siempre amigos les invito a que se suscriban a nuestro canal. Como Pesca y más con Herlin. También que nos sigan en la página en Facebook con el mismo nombre de Pesca y más con Herlin. Ahí subimos fotos y también los videos. Y gracias amigos por vernos. A todos los suscriptores gracias. Y a todos los amigos que no están suscritos. Igual gracias. Y les invito a que lo hagan, a que nos acompañen en estas aventuras tan bonitas que siempre tenemos. Aquí estamos con la pesca que tuvimos. Aquí estamos con la pesca que tuvimos. Aquí está Manuel con una de las... Ahorita les muestro las tilapias que agarró. No tuvimos chance ahí de grabarlas todos pero... Son buenas tilapias no? A ver si le fue bien. Gracias a Dios. Cayó para hacer las fritas. Un saldito. Miren esta amigos que... Tilapia. Buenas tilapias. Aquí están las otras dos. También los demás muchachos. Aquí hay unas buenas machacas. Varias machacas. Guapote tigre. Un machaca, un guapote. Guadina. Vean este que... Que bonito. Que bueno. Guapote. Bueno, bueno. Ahí están amigos con... Esta es la pesca. Gracias a Dios pues... Podemos decir que... Que les fue bien. Porque... Si cayó para... Para comer. Miren esta que bonita tilapia. Esta... Grande, grande la tilapia. Con la imagen de esta... Hermosa pesca que tuvieron los muchachos. Con esta... Buena tilapia. Pues me despido de ustedes amigos. Gracias por acompañarnos siempre. Y... Nos vemos en un próximo video. Si Dios así lo permite. Gracias por... Acompañarnos. Gracias a los suscriptores. Siempre suscríbanse a los amigos que ven nuestros videos. Les hago la invitación. Y... Nos vemos en un próximo video amigos. Bendiciones. Y... Acompañarnos.